Listo, y ya abren las compuertas, y están en carrera, trató de irse Dr. Titilo, pero adentro, primer portento, pasa a la delantera y se despega con tres cuartos de cuerpo para el segundo lugar, adelanta la parte de afuera mi amigo Kike H y domina por cabeza, primer portento al segundo a dos cuerpos, Trondestine al tercero a uno y medio. En el cuarto lugar, Dr. Titilo, medio cuerpo más atrás, adelanta Trianito a la parte de afuera, cuando faltan seiscientos para el final, primer portento, medio cuerpo al frente, para el segundo mi amigo Kike H, a dos cuerpos en el tercero, adelanta Dr. Titilo con Trianito, más atrás, trata de descontar también Soy Viña Marino, entrando en la recta final, Trianito cabeza en la delantera, Dr. Titilo para el segundo lugar, a tres cuerpos, primer portento en el tercero, para el cuarto Cianico, Dr. Titilo cabeza al frente, aquí en los cien metros finales, Dr. Titilo mantiene el pescuezo ahora, para el segundo lugar ataca Trianito, pero Dr. Titilo se está sosteniendo, lo ganó por cabeza, el segundo para Trianito, tercero quedó Soy Viña Marino, el cuarto es de Oceánico, el resto atrás, con cuatro vientos, en el último lugar.